hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a este capítulo sexto la parte de párrafo vamos a utilizar lo que es el mismo documento que la presentación de ppt que hemos utilizado para explicar lo que es la la pequeña línea de párrafo que es bastante corta pero es muy importante vamos a esta parte de párrafo ya hemos explicado lo que es portapapeles diapositivas fuente archivo lo que es la parte de la interfaz ahora vamos en este capítulo sexto a explicar lo que es la parte de este párrafo bueno si bien sabemos vamos a utilizar esta parte de resumen bueno el párrafo está está dividido en esta parte que tenemos lo que es la parte de las viñetas la parte de la numeración esto que se usa para lo que es disminuir el nivel de lista lo que es aumentar el nivel de lista lo que es el interlineado lo que las orientaciones aquí vemos lo que alinear a la izquierda centrar vamos aquí alinear a la izquierda se alinea de esta forma así empieza todo en un mismo orden y termina en desorden acá tenemos lo que es la alineación central que empieza en desorden lo importante es mantener lo que es la alineación a la centrado aquí tenemos lo que es a la derecha y aquí tenemos lo que es la justificación del texto que permite distribuir el texto de forma homogénea entre los márgenes aquí entonces vemos aquí tenemos alineación a la izquierda margen a la izquierda a la derecha no tenemos la cala de la derecha y la justificación entonces aquí vamos a copiar dos textos de estos mismos de este mismo vamos a copiar y vamos a pegar vamos a copiar de la manera que les enseñe para que se lo vayan aprendiendo vamos a dar enter vamos a pegar este aquí mismo tenemos el mismo texto y vamos a pegar otro igual tenemos la parte de las viñetas y nosotros vamos ahí clic en esta parte se van a añadir viñetas como para este tipo de lista o también la podemos buscar aquí la viñeta podemos seleccionar lo que es este diseño tenemos este diseño el diseño de los ganchos vamos a dejarle este diseño igual tenemos lo que es enumeración y viñeta aquí donde podemos elegir una imagen personalizada o algún icono lo que es el color para la para la viñeta por ejemplo así y si nosotros queremos enumerar lo que es esta lista enumerada entonces le damos aquí o podemos seleccionar entonces si queremos enumerar con con números con paréntesis y queremos enumerar números romanos si queremos enumerar en letras mayúsculas letras minúsculas y en números romanos minúsculas y una vez ya tengamos entonces enumerado esto lo que le vamos a a cambiar lo que es por ejemplo vamos a poner ahora lo que es las minúsculas vemos lo que es la letra mayúscula tenemos entonces esta parte de aquí vamos a quitar lo que esto aquí y una vez tengamos los tres textos seleccionados vamos a darle donde dice aumentar lo que es el nivel de lista y va a dar un pequeño espacio igual lo podemos hacer con lo del botón de tabulación y entonces aquí tenemos lo que para quitar para llevarlo al margen por ejemplo yo quiero que éste quede a un espacio solamente este que está aquí vamos a ver le damos aquí y ya se ha movido lo que es este párrafo como vemos aquí se ha movido este vamos a quitarle lo que ahora el espacio lo dejamos así vamos a añadir lo que es la viñeta para ir practicando tenemos lo que es la viñeta aquí ya los tres párrafos con viñetas y entonces aquí vamos a ver lo que la parte de la agregar o quitar columna aquí vamos podemos agregar una dos tres columnas o podemos agregar más columna por ejemplo yo quiero agregar dos columnas vamos a darle primero así y como ustedes ven esto me aparece muy muy pegado vamos intentamos agregar tres columnas va a parecer también bastante pegado vamos a dejarlo con dos columnas y vamos a agregar las columnas aquí vamos a darle dos columnas y el espacio entre columnas va a ser de dos centímetros por ejemplo vamos a ver cómo queda y mire cómo se muestra ya lo que es un cambio aquí le podemos volverlo a personalizar le pueden le ponemos nueve centímetros ya se va a separar un poco más si nosotros vamos a enter importante en esta parte que en el último texto se nos va a introducir como si fuera una viñeta igual si quitamos ahí con con la barra de delete se va a borrar lo que es el espacio entonces a medida que nosotros vayamos a enter en la información que vamos corriendo de acá abajo va a pasar de este lado esto es muy importante que ustedes lo sepan si ustedes quieren entonces lo pueden borrar aquí y la información va a retroceder acá y va a cambiar lo que es su tamaño volver al tamaño original estos a medida que ustedes van aumentando lo que es el tamaño se va ajustando a lo que es la forma si está muy grande no se va a cambiar el tamaño miren ahí intenté cambiar lo que es el tamaño intentó cambiar y no me deja ahora si yo le pongo vamos a intentar ponerle 40 para ver qué sucede me ha volvido al tamaño 24 pero sin en cambio amplió lo que es esta forma la amplió así por ejemplo y ahora voy a aumentar lo que es el tamaño ahora sí va a dejarme aumentar lo que es el tamaño un poco más porque ya la forma está un poco más grande vamos ahora con la parte de el interlineado es muy importante aquí vemos lo que es el interlineado es el espacio que tenemos entre entre cada aquí vamos a seleccionar por ejemplo esto y aquí vamos a ver el espacio que es el interlineado aquí una vez que ustedes pasen lo que es el cursor ahí le dirá controla la cantidad de espacio que aparece entre líneas de texto aquí tenemos lo que es este interlineado podemos ponerle de 1 1.5 2 2.5 3 o agregar lo que es un interlineado con un tipo de despaciado de por ejemplo de 6 de menos y aquí está la parte de la tabulación vamos a agregarle por ejemplo un interlineado de 1 para que ustedes vean como como se muestra ya queda un poco más de espacio aquí tenemos lo que es la alineación del texto tenemos lo que alinear texto aquí vamos primero con esta alineación tenemos lo que es la alineación del texto podemos alinear este texto ya sea girar 90 grados girar 270 grados apilado y horizontal como lo tenemos aquí tenemos más opciones para girar lo que es el texto aquí ya tenemos lo que no ajustar comprimir el texto de bordarse tenemos lo que el la alineación vertical la dirección como la de nosotros la queremos aquí entonces tenemos el margen que vamos a establecer lo que es las columnas esto lo cerramos por mientras vemos aquí lo que lo que tenemos entonces de convertir smart art que tenemos entonces aquí tres diferentes aquí esto solamente esto lo va a explicar un poco más adelante aquí solamente por ejemplo si nosotros elegimos este que es de 3 por ejemplo es lo que va a hacer que nos va a introducir todo el párrafo lo va a introducir dentro de esto vamos a ver este que está aquí y aquí entonces inmediatamente ya nos abre lo que es la lista de circuitos de círculos a la izquierda las opciones de este marcar donde ha introducido que dentro de la forma los tres los ha agrupado inmediatamente ya de igual forma entonces aquí nos da las opciones ya nos mandó como vemos a lo del diseño de smart art por eso nos vamos a quedar en inicio y vamos a continuar con lo que estábamos acá esto lo vamos a trabajar más adelante vemos vamos a borrar este que está aquí para ver hasta aquí vamos a borrar una para explicarle algo de por ejemplo si ya se amplió de una vez inmediatamente lo que es el tamaño de la letra vamos a bajar lo que es el tamaño vamos a ponerle 28 a ver si baja no tengo que bajar lo que es la forma para que se vaya ya ahí se bajó lo que es el tamaño vamos a ver esta parte que dice alineación del texto la tenemos arriba la tenemos en el centro la podemos poner arriba o abajo como vemos vamos a ampliar para que debería hacerlo solamente con una para ver si funciona así por ejemplo vamos a cambiar ahora el tamaño quiero ponerlo en esta parte ya tenemos tamaño 16 vamos a ver lo que les explicaba alinear el texto lo podemos alinear en el centro como vemos vamos a bajar esta forma para que lo vean bien tenemos alineación en el centro abajo y arriba y más opciones nos da por ejemplo las opciones que le establecían ante alineación vertical aquí nos aparece centrado en la parte superior centrado en el medio por ejemplo aquí le damos y vamos a cerrar aquí vamos a ver para ver para ver alineación al texto vamos aquí centrado en el medio en el medio bien aquí lo tenemos entonces no ajustar tenemos ajustar el tamaño de la forma del texto y tenemos lo que es ajustar el texto en la forma vamos a abordar esto bien aquí como vemos esta es la que no nos estaba no nos dejaba que se centrara lo que era en el centro una vez hayamos desmarcado esta de ajustar el texto en la forma vamos a como vemos ya se ha pasado lo que es la alineación del texto al centro en el centro de la diapositiva y aquí tenemos todas las opciones en esta parte que la vimos en antes las opciones de párrafo donde está lo que es la sangra el espaciado y la tabulación todo para configurar y eso sería todo por este capítulo recuerda darle like y suscribirte a mi canal hasta la próxima